Tan bonita, tan chiquita, tan llena De sonrisa, perfumada flor, que crecía Doce años, cumpliría, de la escuela No volvía, preocupada, se la ve a mamar Cuatro horas, se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer Y luego la abrazaba De repente, suena fuerte el teléfono Y quien atiende la mamá, dejándose las lágrimas Su florecita, me encontraron en un gran estampado Su maderita, sin compasión Sin vida, estaba mirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Que solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Por vivir Su florecita, me encontraron En un gran descampado, tu malherita sin compasión Sin vida, estaba mirada, golpeada, ¿por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé en querer así Yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Déselo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Con la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Y bueno, con esta canción quería decirte yo mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo No hay distancia, piedad para el amor, claro que no, claro que no No hay distancia, piedad para el amor, claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Y bueno, con esta canción quería decirte Yo amo mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo Agupación Manny, Manny, Manny Agupación Manny, Manny, Manny Me han soñado tanto Que acordarse de ti me tomo callando Y como es esta vida Como empecé a olvidar y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que ella no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A este tonto corazón Me ha enseñado tanto Y recordarse de ti Me provoca tanto Y cómo es esta vida Como empecé a olvidar Y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que ella no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A este tonto corazón Amejante... Amejante... Te amo a mi .. ¡Amejante! Mucha es una tristeza ¡Mine! ¡Marína! 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 Hoy te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender Te haceré llamar a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor es que para con traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Por ayer me juraste que cambiarías, pero como siempre era mentira Yo por ti te juro que daba mi vida, pero me cansé de tus mentiras, de tus mentiras Vas a deshorar, no te perdonaré, no volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar, a quitar te vas a comprender Que no es un juego el amor, de que para con traición Solo tú te quedaras Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender Te haceré llamar a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor es que para con traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Por ayer me juraste que cambiarías, pero como siempre era mentira Yo por ti te juro que daba mi vida, pero me cansé de tus mentiras, de tus mentiras Vas a deshorar, no te perdonaré, no volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar, porque jamás vas a cambiar Porque jamás vas a cambiar, a quitar te vas a comprender Que no es un juego el amor, que el que paga con traición Solo tú te quedaras Cumbia, tengo más Con dos lechugas Así es Juancito y Cesta Tengo un corazón Está cansado de llorar Tengo un corazón Que ya no quiere sufrir más No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Me quieres a tus pies Toda mi vida tú la tienes Necesito ser Me dices que me amas Solamente cuando estamos en la cama No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Cumbia, tengo más Con dos lechugas Así es Juancito y Cesta ¿Algo más yo? ¡Dale, dale, dale, dale! Mi corazón Mi corazón Está cansado de llorar Tengo un corazón Que ya no quiere sufrir más No puede más Sufrir de amor Me quieres a tus pies Toda mi vida tú la tienes A tus pies Me dices que me amas Solamente cuando estamos en la cama No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Las noches me traen recuerdos De aquel amor De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta Y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte Para demostrarte Que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Que bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil has olvidado Oh Marili Oh Marili Oh Marili Oh Marili Oh Marili Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marilí Oh Marilí Ve que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil has olvidado Oh Marilí Oh Marilí Oh Marilí Oh Marilí Oh Marilí Como olvidarme hoy de ti Oh Marilí Oh Marilí Oh Marilí Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marilí 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 Quiero pensar que esta noche volverás Como lo hacías ayer a mi lado Pero esta vez me ganó la realidad Y yo sé que estás con él Y me has dejado No, 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 no lo puedo entender ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué te tuve de conocer? ¿Por qué me tuve de enamorar? Si yo no sabía Si yo no sabía Que hacía sufrir Y llorar No, no, no lo puedo entender ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? No, 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 no lo puedo entender ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué me tuve de conocer? ¿Por qué me tuve de enamorar? Si yo no sabía Que hacía sufrir Y llorar ¡Aleudio! ¡Maldita360! 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 ¿Qué nos ha pasado? ¡Gracias! 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 La muchacha que rompió su corazón, desmañaba con tenerla, pero nunca lo logró Y vi todo su sueño, el viento lo llevó Una familia nada más, él quería formar, con dos angelitos, una nena y no paró En su sueño se ilumió, cuando menos lo pensó, la traición lo sorprendía, y la traición lo sorprendió Él se mató, por una muchacha que rompió su corazón, soñaba con tenerla, pero nunca lo logró Y vi todo su sueño, el viento lo llevó Él se mató, por una muchacha que rompió su corazón, soñaba con tenerla, pero nunca lo logró Y vi todo su sueño, el viento lo llevó Y vi todo su sueño, por una muchacha que rompió su corazón, soñaba con tenerla, pero nunca lo logró Y vi todo su sueño, por una muchacha que rompió su corazón, soñaba con tenerla, pero nunca lo logró Y vi todo su sueño, por una muchacha que rompió su corazón, soñaba con tenerla Por qué olvidarte a ti Por qué olvidarte a ti no puedo No, 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 por qué olvidarte a ti no puedo Y vi todo su sueño, no, 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 por qué olvidarte a ti no puedo Música Los recuerdos de un amor No me dejan vivir Maldito corazón Que no te pese olvidar Porque olvidarte aquí Difícil para mí Porque olvidarte aquí Difícil para mí Porque olvidarte aquí no puedo No, no, no Porque olvidarte así no puedo No, no, no Porque olvidarte Así no puedo Música Enamorado Como la primera vez Enamorado Otra vez, otra vez Mañana temprano Yo saldré a caminar Y así quizás Yo te pueda encontrar Aunque no sepas nada de mí Aunque no sepas nada de mí Sin quererte me ha tocado Espero no sufrir Pero no soportaría Que tu corazón me rechace Entonces tendré Y amarte en silencio Me enamoré Y ella no sabe nada Le temo el amor Que no me brinde su corazón Me enamoré Y ella no sabe nada Le temo el amor Que no me brinde su corazón Me enamoré Como la primera vez Me enamoré Otra vez, otra vez Mañana temprano Yo saldré a caminar Y así quizás Yo te pueda encontrar Aunque no sepas nada de mí Aunque no sepas nada de mí Sin quererte me ha tocado Espero no sufrir Pero no se importaría Que tu corazón me rechace Entonces tendré Y amarte en silencio Me enamoré Y ella no sabe nada Le temo el amor Que no me brinde su corazón Me enamoré Me enamoré Y ella no sabe nada Le temo el amor Que no me brinde su corazón Un corazón Un corazón Se enamoró Se enamoró Se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día Pero el nombre de mi Dios Pero el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda pena Que no guarda pena Que siempre lucharás Por ser mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Música Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es condena más Que no guarda penas Que siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Música 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 ¡Agrupación! ¡Marilín, Marilín, Marilín! ¡Cumbia, llego más! Y ella, que lo quería de verdad, que lo amaba más y más Que se quería por igual, y se conocieron para más Y siempre, caminaban al atardecer, enamorados siempre de verdad Mariposas, flores y algo más, único pensamiento de los dos Las influencias de una mujer, que la había criado Y que le había enseñado, la vida Pero solo le enseñó, que no existe el amor Solo el dinero, el poder y la ambición Y la pobre muchachita, de tanta tensión Se tuvo que marcar, no tuvo que olvidar Sufriría de amor, pero fue obligación Que por no tener dinero, no lo iban a aceptar Jamás, jamás, jamás Y ahora, el tiempo ya pasó El pobre muchacho se casó, hizo su vida y se marchó Con otra mujer, y ella sola se quedó Y nunca más se enamoró Llora y sufriría de amor, llora y sufre porque no Le hizo caso, a su corazón Algo pasión Algo pasión Mali Mali Algo pasión Mali 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 Siempre trabajaré Mamá se marchó, no sé si volverá algún día Mamá se marchó, no sé si volverá algún día Mamá ¡Algumación! ¡Malilí, malilí, malilí! Mamá se ha marchado y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos después que papá murió Nunca supe nada más, ni una carta, ni un adiós Solo sé que mi mamita aquel día nos dejó Me has contado por ahí que te fuiste por amor Con aquel que te quería, dijo a tus hijitos ¡No! Ahora tengo que cuidar a mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar, siempre trabajaré Mamá se marchó, no sé si volverá algún día Mamá se marchó, no sé si volverá algún día Mamá Mamá